No hace buen tiempo, pero bueno, lo que les gusta a ellos es salir y ver cosas distintas. Se han puesto a la venta el resto de billetes sobrantes, pero según tengo entendido creo que como las condiciones no nos acompañan mucho hoy, y además para la tarde hay aviso de malas condiciones en el mar, creo que eso ha podido echar un poco hacia atrás a la gente que podía viajar hoy a CIE. Comprobar los permisos de todos los viajeros, que los tengan solicitados y que correspondan con la persona en concreto que lo porta. Está en Vigo, Bayona y Cangas, y en el puerto de CIE están los agentes y vigilantes del parque nacional. Dependiendo un poquito de las necesidades del servicio, entonces en principio hoy estamos dos y otra compañera que está dentro informando y pues dependerá un poco del día. Beneficioso para todos. Sí, para todos, para nosotros, para el visitante que quiere disfrutar de un espacio protegido con tranquilidad, no quiere aglomeraciones y habrá que acostumbrarse. Fue todo muy sencillo, con la empresa directamente no hubo problemas. Es un trámite más, pero están contentos. En este momento salen a las 1.300, 1.500 personas de transporte regular, de educativo ya hay ciento y pico, 150, y pues falta que, claro, con este tiempo, pues la gente está pasando a última hora para hacer sus reservas y planificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!